¿Ready? ¡Go! ¿Qué pedo? ¡Oye, mi tech! Está bien, no ocupo el tech Justo lo que quería hacer ¿Cómo vives en 200? ¡Soy Ganon! ¡No! Ah, me había... Wow, este Ganon está muy bueno Me gusta ¡Qué bueno que te guste! Quieres hacer cheese, ¿verdad? Este no es Smash 4 Si te hubieras agarrado ese side Igual hubiera ganado La verdad Me gusta, me gusta Aquí, aquí entre nosotros Quería hacer, quería hacer OB Pero... Pero la caí ¡Vamos, por él! ¡Oh, no! 40% de damage ¡Bien! 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 ¡Me agarraste de Erdwech! ¡Es que ahorita ya no estoy jugando yo! ¡Está jugando un amigo mío! ¡Que juega! ¡Hala! ¡Bien! ¡Como llegó ahí! ¡Cuéntale de cómo juegan tus subs para que no tengan miedo! ¡No hombre! ¡No! Si te dijera Yo era una persona feliz antes de hacer stream A ver, o sea, defineme O sea, ¿que? ¿Lag? ¿Spameros? ¡Si! ¿Mientras no me castigue? ¡Puta madre! ¡Me la juego! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Por atrás! ¡Vengase! ¡Como me gusta! ¡Que me peguen en Smash! ¿Verdad? ¡Hola! ¡Ya nomás! ¡Dos mancos jugando! ¡Excelente! ¡No! ¡Yo no quería hacer eso! ¡Quería hacer el fuego! ¡Justo lo que quería hacer, de hecho! ¡Nadie se la espera! ¡ another one ¡No meモantos! ¡No me habéis arrojado! ¡SINO te han quedado! ¡Nos de nuevo! No, de nuevo! ¡No! ¡SINO,erkense! ¡Que hay求 que derramada, ¡venven goin��니 y no entraten! ¡¡ASHA! ¡Eres un nido sa remedio! ¡on, Kenguro! a huevo, pura habilidad buen spacing, me gusta pura habilidad wow, increíble este juego es una porquería habilidad perdón habilidad otra vez eso no es habilidad hechiciando pues si lo lograste con este lag y el z-tech es casi imposible que lag, tienes lag tu ah ok, no hay lag, no me jodas claro que hay lag público, audiencia hay lag así es, ya saben y aunque no hubiera lag fallar un tech no te define como persona no habría por qué juzgarte por fallar un tech eh chicos, hay lag no puede, putas chicos, hay lag chicos, hay lag oh no hay lag chicos hay lag, chicos hay lag, sí, sí, chicos hay lag excelente, siempre funciona esa dejar los miopes mucho verde detesto Hulk ok, ok, no podía hacer nada no, lo digo, está todo controlado está todo controlado tú me escuchas como si estuviera llorando pero la puta que me todo controlado recuerden a huevo gracias Naruto otra vez por mostrarme a tu mamá disfrútala todo lo que puedas quien sabe cuánto dura y no lo digo por nada en específico lo digo solo porque las mamás a veces están y de repente ya no a veces están haciéndote comida a veces están convirtiéndose en donas debido a zorros gigantes pero bueno, yo qué sé va, échate esa va a saltar tec ¿les gustó el tec? a mí sí me gustó en cuanto al dolor del cuerpo depende de por qué te duela es cuerpo cortado cuerpo muscular dolor de huesos si ya estás viejo todo va a depender de preferencia ves una farmacia de esas similares que cobran re barato y que te den un diagnóstico rápido si no sabes qué es y si sabes qué es pues toma el medicamento que te hayan dado y si no puedes hacer nada y no tienes nada por qué vivir bueno, pues quédate viendo mi stream que te van a dar ganas de dejar de vivir en cualquier momento ¿qué se llama? no me acuerdo cómo se llama pero hay una pata en el logo quiere decir que mi pie es objetivamente perfecto no puede haber salido perfecto de otras partes pero no salió de mis pies bueno, ni tan perfecto porque ya estoy cojo pero bueno háganle preguntas al pie a mí, el mensaje con el micrófono de iCarly este eh llámete kudasai ok, muy bien nada raro lo que vemos ustedes mmm, dando contenido gratis ok, pasamos a lo siguiente vamos a dejar que mi escudo se recupere tantito va ay, le di phantom fue un phantom rest se alcanzó a ver bueno si a este le llegan a sacar el clip voy a hacer en el edit donde se alcanza a ver el pixel donde alcanzó a pegar voy a tener que usar a Pikachu hachi, no seas tan grosero estoy viendo el directo con mi abuelita ¿qué onda señora? chingada madre yo siento que es buen parche pero faltó el nerd para Sonic no sé la verdad es que Sonic el nerd para Sonic es bien fácil acaben con el COVID eso va a nerfiar a Sonic wow, si me dio puede ser chistosa punto png el 3 ¿sabes qué? hasta a mi me pareció que eso estuvo muy padre re pendejo y no se lo merece para nada pero honestamente eso que acaban de ver acaba de duplicar las views del canal así que excelente me encanta todos los Zephyrus hacen eso siempre es como que por favor deja que esto te pegue en un video lo vi en un video vi que hicieron esto y se vio bien padre yo quiero hacerlo también no me compré el maldito personaje para nada ¿se va? no se va no se va no se va no se va roberts 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 ro b ¡Mata! 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 Me perdonan, me perdonan por haber nacido muy tarde! Ustedes no estuvieron ahí Ustedes nunca entraron a esmasmobile.com a jugar al jueguito del dinosaurio ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Uf! 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 Ok, 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 ok No te pases, no pude hacer tech ¿Se puede hacer tech si quiera? ¡Mata! A kilómetros ¡Dounted! ¡Auu! ¡Dados juegan igual! Todos jugarán igual, es cierto Como de nuevo pasadero, no sé Todos jugan igual Porque estoy traumado, así es como de nuevo pasadero Gracias por ver el video.